Voy por el camino mío 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 ¡Ahora cabecita! ¡Ataje de alborreguito! 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 ¡Sí, Luis Alberto! ¡Ataje de alborreguito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ataje de alborreguito! 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 ¡Ja, quadra! ¡Eeey! ¡Eh! ¡Recordando a mi casita! ¡Eh! ¡Chino de felicidad! ¡Eh! 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 Con sentimiento Madre Jaiberto San Pedro Así se toca Ra-ha, 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 ra-ha Ra-ha, ra-ha, ra-ha Ra-ha, 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 ra-ha Así que hemos regalado, así Ra-ha, 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 ra-ha Ra-ha, ra-ha, ra-ha Ra-ha, 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 ra-ha Música Estas son mis cuentas de amor Música Porque te fuiste sin grata Música No me olvides este ritmo No me olvides Música No me olvides este ritmo Música No me olvides este ritmo Música No me olvides este ritmo